No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia